En cuanto de caos mi país, vuelve limpio cantor de América, desde los rincones más olvidados de nuestra patria, para gritar a los cuatro vientos, con la música, canto y con su tradición Polinígena, que en esta vez brindo homenaje a la mujer ecuatoriana, ¡Órale, hermano! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! En cuanto de a ti no piensas, eres mujer maravillosa, eres mi amiga de la soledad, estrellas del amanecer Cuando me hago solo vivir, no sé qué es lo que he visto de mí Siempre que estás tú conmigo, despertarás mi otro solito ¡Vis, Juana, cabrón! ¡Vis, Juana, güey! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!